¡Hola! ¿Qué onda? ¡Ali! Empezamos el vlog número 4, el día 5 de febrero, lunes. Bueno, contamos un poco la cuestión. Habíamos muchas cosas para hacer, entonces vamos a acoplar un poquito. Hicimos un rejunte. Claro, vamos a hacer comida pijamada, porque la idea es quedarnos a ver el amanecer, que no lo pudimos hacer. Y tenemos que hacer, bueno, las pelis, ver el amanecer, y hicimos en elegante, porque otra cosa de la lista es elegante, obvio, después vamos a mostrarme los outfits de a una. Claro, vamos a sacar fotos, espero que ya no irá editando, sepa agregar las cosas bien. Bueno, chau. Estamos por cocinar, acá, look at my shoes. Yo vine vestida muy... pero bueno. O sea, estuve con ustedes, dormí hasta las 11. Tiene una espalda. Tengo el pelo mojado. Bueno, vamos a cocinar, yo me voy a cocinar mi hamburguesa. Todo vegano, todo vegano, todo vegano. Bueno, todo, y como yo me puse de llave, papá tenía que irse a trabajar a las 4 de la mañana. ¿En serio? Tenía que ir a andar a las 4 de la mañana, a detrás, cerrar las puertas, todo, y después me podía dormir. Hicimos eso, porque yo me pidió la llave que tenía de llave. ¿Cómo está? Voy, salió todo. ¿Podrán? Las chicas lindas, estamos muy atentas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quieren agua? Sí. Soy como una abuela. Mirá esa acá. Sí, salón. Ay, mirá con el ventilador así. Bueno, modos formales, vamos a comer tostados. Vamos a comer tostados. Y Emma, que es vegana, una hamburguesa de... Sí, acá está en mi casa. Es como un fit. Bueno, eso. Y ahora vamos a preparar hamburguesas de pollo. ¿De pollo? ¿Sí? Sí. Ah, ahora comer por qué? De carnet. Es de carnet. Dural de crudro y quince acøraciones de cocina de cocina políticos, Esta entera holidays de nuestrosacytos para dejar su alarming su vịтos para consumir unawnada那麼 latina. Haciendo ficando Monitor de cocina de cocina en 1997 y seventeen vu partir Elwor de la cocina falleBA al tema de cocina o elstrom de cocina en 2019 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y Emo? Un fuerte aplauso para ver pinta ¡A ver tu pinta! Se ve la foto con ver pinta es de punta ¿En serio? ¡Los está! ¡Los están atentados! ¡No te quería robar! ¡No me quiero robar! ¡Los están atentados! ¡Pone jato! ¡Gracias! ¡Hazla en conectar! ¿No va a quedar muy bien? ¡Se lo va a quedar muy bien! ¡No, no va! ¡No, no sé si le va a quedar así! el hondrito el hondrito el hondrito el hondrito espera de nuevo porque dijiste ahí se fue se fue Ahí, hasta donde está Shani, ahí. Hasta ahí. Esperen, estribillo. Hasta ahí. Ahora vamos a brindar. La gata. Me veo, Shani. ¿Por qué salir? ¿Por qué salir? Un sello tan siente. Es mentira. Si en el video es mentira. Yo estoy filmando. Shani está impactada con el video. Bueno gente, ya nos cambiamos. Estamos con ropa decente, normal. Onda pijama. Pero con make up. Pero con make up todavía no nos desmaquillamos. Vamos a hacer shoes dance. Que es lo que sigue la noche. Porque tengo que mantenernos despiertas, obvio. Y estamos viendo. ¿Cuál es? ¿Eh? Pero esa para después. Acá vamos a empezar con algo lento, eh. Bueno, vamos a empezar a bailar. Así que vamos a ver qué sale. 20 o 20. ¿Todo mola? ¿Hacen un receso? Son 2 y 40 de la mañana. Sería de mañana. ¿Qué vamos a ir con la burro? No sé. Pero ahora vamos a hacer pororo. ¿Tienen hambre chicas? Re. Mucho. Pororo. Vamos a ver cómo lo hacemos sin aceite. Pero bueno. Vamos a hacer pororo. Mirá, mirá. Metemos ahí pororo y hace. Sale. ¿Es así que se hace? Sí, que nada. Salud. Ay, salud. Qué raro, Brenda. No, 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 no. No, 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 no. Transición. What? Son las 3 de la madrugada y la idea es llegar a ver el amanecer esta vez, así que estamos intentando viendo disney y comiendo pororo, bueno recién nos decidimos en película, no sé cómo, vamos a mirar la isla de la fantasía y después nos vamos a ver el amanecer en la plaza, que para maestros de 16 Son las 3.47, cuestión, tenemos ya tipo 6, vamos a ir a la plaza para el amanecer, pero nos tenemos que mantener despiertas entonces nos toca las pelis, pero lo más problema es que nos dormamos, así que las señoritas están tomando café en tazas hechas por Jane, todas tienen distintos colores, la idea es quedarnos despiertas con eso ay los pelos, bueno, teóricamente duramos, vamos a ver una película de suspenso teóricamente duramos, la idea es que sí, la isla de la fantasía vamos a ver, una película hecho, la idea es tratar de hacer lo posible para durar, así que bueno bueno, son 5 y media, falta entre media hora y una hora para que amanezca, vimos una película la idea, no, está súper recomendada, menos una que se durmió pero es como, medio como que no entendés nada no, yo no me dormí, yo quedé escuchando sus conversaciones además yo me di cuenta que te cansaste la vista yo me di cuenta que había visto un video de esa película, que explicaba esa película yo no me acuerdo por qué lo vi en ese video, porque no me interesa, pero lo vi y dije ay, yo ya sabía, pero bueno, no había visto la película y me sirvió cuestión que estuvo interesante, hicimos tiempo no, estuvo aburridísimo, me tapé la cara, me quedé mirando el techo mientras escuchaba comentarios de mis amigos estuvo buena durante una hora y media estuvo buena y ahora, en un rato nos vamos a la plaza a tratar de ver el amanecer uy y no dormimos, excepto una, pero el resto no dormimos y tomamos una tacita de café son las... no se ve nada pero son las 5 y 50 y estamos yendo a la plaza a ver el amanecer estamos caminando, no hay nadie ya veremos, si llegamos yo creo que si... ay, no me mires para atrás la mentira, no pasó nada, está todo bien ay, no, si llegamos, a ver si, 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 caminamos rápido llegamos hemos llegado a la plaza ¿qué auto? no sabemos llegamos justo así que nada, chau ¿cuánto hacemos? 6 y media, ¿verdad? 6 y 1, decía amanecer 6 y 31 salida del cielo igual está saliendo esperando en una plaza al que salga el sol y está saliendo el solcito está aquí allá está la luna ese puntito blanco es la luna y hay una mini estrellita por ahí que no se llega a ver pero hay una estrella y es el solcito esta es la plaza corroboran el cielito las pibas amaneciendo salud ¿qué? bien pedo allá hay una capilla por si no la ven esa es la capilla ahí tiene la cruz de Jesucristo y bueno es raro que esté enfrente de una plaza pero bueno mientras tanto estamos esperando nuestro lindo amanecer nuestra bella amanecer este cielo hermoso con Dana y con su cara de dormida esta rosita ahí está más rosita y de a poquito va aclarando de a poquito mientras tanto estamos todas esperando en una plaza como boluda viendo qué pasa acá tenemos a Emma la más impaciente que le pican los mosquitos llegué a dormir y acá estamos esperando que amanezca y son las 6 y cuarto de la mañana y me pican los mosquitos bueno seguimos en espera de nuestro amanecer como ve ya está más clarito bastante más clarito pero bueno estamos en tertulia con las chicas hablando de religión ella está impaciente pero estamos tratando de ver el amanecer así que estamos en eso espera que se va a dar el amanecer lleno de foca uy te veo de muerta ahí está bueno acá concluye el blog el blog de hoy número 4 número 4 vimos el amanecer no sé si se llega a apreciar pero está ahí claro lo vimos si lo grabó brena si 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 son las 6 y 20 de la mañana así que ahora vamos a ir a comprar pan vamos a desayunar y vamos a desayunar y no sé si nos vamos a dormir en el trayecto de todo eso llenito a cambio mi adana tiene sueño y durmió 20 minutos mintiéndome de que no se había dormido haciendo ruidos raros dice si 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 yo cierro los ojos igual me parece que todas hicieron eso menti pero bueno adiós chau 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 nos vamos a confesionar algún día hoy sigue con eso que termine con el cielo